¿Cómo están mis panas? Chavales, como veis estamos en Keydrop Tengo como veis 1800 pavis de balance ¿Qué significa eso? Pues nada, he metido 2000 pavis Y ya tengo la primera batallita Vamos a empezar haciendo esta batalla Porque la caja tarifa no me fío mucho de ella Si veo que no paga me voy a pirar Literal, me voy a pirar y vamos a hacer batallas Completamente distintas, normales, 2 vs 2 Y hasta que me vuelva a dar por hacer este tipo de batallas Pero de verdad, si esto no lo veo yo Viable ganarlo Me puto piro, de verdad me puto piro O sea, no me puedo permitir estar detrás de una batalla Mucho rato pagando Hasta que pague, no me lo puedo permitir este mes, lo siento Prefiero con esos 3000 pavos hacer otro tipo de batallas Asegurar que vuelve algo Y terminar el puto calendario, bro Que es que tengo que hacer un calendario de 60.000 pavos Que es una puta pirada Venga va, tercer mejor pumpeo Que suelta me cae a mi ¿Os dais cuenta de la locura? Dragon Lore, Hole, Medusa y Glockfady Me cae a mi tío Y a estos, ¿sabéis quién les ha caído? Un Dragon Lore que perdí El resto de cosas no pasaban los 1000 pavos Que loco tío Que puto loco Nada, me parece una locura Bueno, pues ahora voy a hacer esta batalla hasta morir Claro, malo será que me lleve otro pumpeo yo Ahora no Algo nos va a pasar Porque por algo tuve que cambiar yo a Ander tío No me creo que cambiase a Ander para palmar como un niño No me lo quiere decir Encima en este mes, ¿qué era tan importante para mi pumpear? 100% si cambiamos a Ander es porque algo me ha pasado De hecho todas las batallas que haga en este vídeo van a ser Ander Tenemos spot para ganar un petardo Por favor, hazlo, Keydrop Me callo Lo juro, me callo, no vuelvo a hablar O sea, es hablar y palmo tío Lo que os digo Esto en 2 vs 2 hubiese conseguido ya skis para los sorteos Pero bueno, es lo que tiene tío Esto es Keydrop, así es Keydrop Por lo menos veis la realidad, ¿sabes? Ya sabéis que yo subo todo, gano o pierda No me puedo permitir borrar vídeos Estamos tontos En fin Y aprovecho, chavales, y dejo claro Que si queréis abrir cajas en Keydrop Más 18 Y dinero que no necesitéis A la larga vais a perder siempre Si la gente le pudiese ganar a Keydrop Keydrop no existiría No hay más Y tenéis en la descripción el calendario de adviento de este mes 29 sorteos Todos mínimo 2000 pavos dentro Todos los días a las 9 Sale un nuevo sorteo La entrada es al azar O sea que nunca sabrás Si el siguiente sorteo va a ser más caro o más barato que el anterior Y según entren 200 personas Empezará la cuenta atrás De un día de 16 horas Es decir El que entre, entró Esto es imposible ganarlo, ¿no? Come back Come back Come back Come back No quiero ver Vale, no ha caído nada Pues tío, quería hacer otra cosa en este vídeo Pero hasta que no gane una batalla Voy a hacer esto Y si me cuesta 10.000 pavos Pues no lo haré Porque me tocaría la polla Pero confío en que no cueste 10.000 pavos Ver una victoria De momento lo mejor que ha caído Ha sido una Glock Y la ha caído A vuestro panito ¿Sabéis lo que entraría ahora muy bien? Uno de los petardos que perdí aquí En el hijo de puta que me robó el Dragon Lore Quedan 3 cajas Yo confío, tío Pero de verdad Pienso que El Under y el Classic No sé, tío Yo de verdad siempre he pensado que son batallas reales, ¿eh? Pero cuando veo que en Under me cae todo lo bueno a mí Es que me parece raro, tío Bueno, vamos a ganar una batalla de mierda, ¿no? Sí Pues nada Voy a hacer esta batalla hasta que pierda En el momento que pierda se acabó esta batalla en el canal Así os lo digo Lo veo full pozo sin fondo, ¿eh? Os lo digo en serio Bueno, voy a mear Vamos últimos Qué locura, tío De verdad es ridículo, tío O sea, ahora tengo que ganar esto yo Para recuperar un poco de dinero tengo que ganar esto Eso es una locura, bro Lo caro me cae a mí Y luego siempre hay un bot de mierda Que saca lo mínimo No me lo creo, bro Hasta aquí la puta caja Bumbleble O sea, tiene que caer algo gordo aquí y aquí Venga, que te den por el culo, bro Vamos a hacer una última cosa, chavales Voy a abrir la caja Bumblebee Cero o pumpeo No hay más Si pumpeamos Le daremos oportunidades Si no, bye bye Ahora aquí no sacaré nada, claro Ahora aquí, ¿pa' qué? ¿Pa' qué voy a sacar algo aquí? Claro No sé por esta puta canción La canción de la despedida de la Bumblebee Que vamos por 500 pavos Que vamos por 500 pavos Por si alguien se pregunta Vale 111 la tirada No ha dado una sola tirada con profit Qué mierda, tío Qué puta mierda, tío Qué ridículo todo, tío De verdad, qué puto ridículo todo, tío Es una locura, chicos Lo que me satura esta situación, tío Ver que el calendario de adviento este, tío Puede costarme Que lo voy a hacer, ¿eh? Porque me he comprometido Pero... Bon cabrera, tío Pues chavalada 1100 pavitos Primera batalla, putos Venga, va A ver si hay suerte, va Vale, bien Eso ha estado bien Bueno, no está mal Ha dado uno Ha dado uno Pensé que la rocket para el 4 pavos Hemos abierto 10, 40 Bueno Venga, eh, Farán Tú no me la líes Mira tú, bambino El que me debe la hull No me la líes, sepana Por favor, no me la líes Bro, what the fuck ¿Qué pasa, mono de mierda? ¿Qué pasa, mono de mierda? ¿Qué pasa, mono de mierda? Sigue grabando un vídeo de Skydrop Venga, va Chao, hijo de puta ¡Hemos empatado en todos! ¡Este es un normalillo! Me ha robado ya una hull Déjame tranquilo, bambino ¡Coño! Ahí está Y ahora, póker No me la valían Póker, tú no me la líes, sepana cota Tú no me la líes, sepana cota Que es una mierda de batalla Pero no me la líes, sepana cota ¡Con el arabesco! Gracias Skydrop me trata mal Mis panas me tratan bien Mirad, no me ha dado profit ni uno de los dos Bien ¿Ahora qué? Ahora entran todos los ugrales Como me has robado No, Skydrop, como me has robado y lo sabes Esta batalla hasta que palmemos, eh, chavales Vamos, va Hemos ganado la primera, pero no ha sido buena batalla, eh Venga, va tú, el semáforo Verde, rojo, amarillo ¿Sabéis qué me da ilusión? Ver en una batalla Una gol arabesco En otra batalla Los Pandora de Fran Y en otra batalla El Fade de la Rocket A la Joker no le voy a pedir nada Pero en la Poker un arabesco Me la suda, bro Hemos pagado 180 Podría ganar perfectamente Sultánico, lanza un petardo, va Ahora estoy en Ander Ahora puedes lanzarlo aquí, tío A mí no, eh Hostia, qué miedo me ha dado eso, tú Oh, Fran, por favor Elimíname a estos, tío Elimíname a Tom y a Ciber, porfa Los cuchillos de Fran son más caros que este, tío Elimínamelo, porfa Porfa Gracias, gracias Elimíname a Ciber Porfa, pan, elimíname a Ciber Bueno, está muy bien Está muy bien, está muy bien Me sirve Ahora hay que confiar en la Joker Y en la Poker Vale, además nos ha dado la hecha polvo Venga, va, aquí, tío Ciber, saca algo Hostia, la Joker no paga, eh Habéis visto No quiere pagar A mí me va a pagar ahora la gilipollas Bueno, algo es algo Pokermon Solo tú me puedes salvar, eh, pana Por favor, aquí algo, Pokermon Sé que es una mierda lo que hay Pero prefiero ganar la batalla Voy muy jodido De verdad He palma mucho Un petardísimo a Ciber Hola Y chavales, para terminar este puto vídeo Sete cajas tarifa Con la última bumbleble Que voy a abrir en mucho tiempo Este hijo de puta me ha robado Está en la batalla Eh, sinceramente Confianza del 1 al 100 Debería tener un 25% de confianza Tengo un 4 Así que aprovecho para deciros chavales Que ya sabéis Código tarifa Para poder participar en el calendario Y para apoyar al canal Gracias de corazón Al apoyo que le estáis dando Tanto al calendario Como al código Como al canal Lo bueno es eso Que yo En el fondo me hace muy feliz Hacer el calendario Entonces me da igual Que sea más caro Lo voy a decir igualmente Pero puta que hay drop Eh, puta que hay drop ¿Veis? Esto no va a pagar nada Que lo sepáis Pero nada es nada, eh O sea, ni una navaja Ya veréis No va a dar nada a la tarifa Es un monstruo, tío Lolazo, tío La bumblebee me la va a liar Me la va a liar La puta bumblebee Tengo miedo, ¿sabéis por qué? Tengo miedo, ¿sabéis por qué? Porque cuando entras en una mala racha Ya piensas que jamás vas a tener suerte Y ese soy yo ahora Soy el chaval que lleva Sin sacar un dorado Tres mil cajas Realmente la bumblebee La he puesto para rellenar Lo que hay que conseguir Es que la caja tarifa No me pague nunca Vamos Qué pánico, tío Luz Luz al final del túnel, eh Luz al final del túnel Venga, no me jodas Que voy a perder por la bumblebee, tío Desempaque Ponme a esta gente por encima, tío Un profit y fuera Venga, va, va Vamos, va, Groby Cabrón Groby, va, sácalo, tío Me has jodido hace nada Vamos, Groby No te pido una guinil Te pido que saques algo, tío No puedo más No puedo más, chavales No puedo más Ay, venga, va No puedo más Por favor Por favor, Groby De mierda Es el peor vídeo Que he hecho en mi vida Y el vídeo en el que más dinero he palmado En fin, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Vaya racha de mierda Quiero salir de esta racha, por favor Me quedan 10 cash para terminar el calendario Sé que aunque meta 10 cash en el siguiente vídeo No voy a conseguir 10 cash Sé que voy a meterle fuego a los 10 cash Entonces es como que tengo que conseguir 10 cash Y es imposible En fin, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Código Tarifa Os quiero Cuídense Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!